Bueno, pues voy a comenzar así mismo. Bueno, quería hablar justamente de política, como lo introduce, pero no política desde un enfoque partidista o proselitista, sino de estrategias territoriales y de formas de proceder en operación del territorio, ciudad y arquitectura. Bueno, pues me quería detener con esta imagen, porque es una imagen de la Asamblea Nacional de Venezuela hace algunos años, que nos han dicho justamente que la política es esto, son los gobernantes y las instituciones, y que el acto político por excelencia es el voto o el sufragio. Es decir, esperar cada cuatro o cinco o seis años, como en el caso de Venezuela, para escoger un presidente o a unos representantes que eventualmente sean capaces de solventar los grandes problemas de la sociedad creciente. Y que las organizaciones sociales son apenas un contrapoder a esta estructura, está limitado únicamente a la denuncia, a la resistencia, como una forma de captar la atención, pero sin la posibilidad real de propiciar acciones contundentes. Y lo que decimos es que la política no es eso, la política está en la calle, está en el barrio, en la ciudad y en los espacios de confrontación. Es lo que nos gusta llamar como poder social o poder popular, una fuerza alternativa que no obedece al discurso ni a la lógica institucional, ni siquiera a un punto de vista de la sociedad tradicional acerca de cómo debe organizarse, cómo se construye la vida en colectivo. Sino que es una fuerza que está creciendo con independencia entre el modelo asistencialista del Estado y representativo, como un sistema que básicamente focaliza el poder hacia estos agentes para construir sus propias redes capaces de tomar decisiones y enfrentarse a su realidad a partir de soluciones comunes que se construyen en el territorio. Una de las cosas que nos hemos cuestionado en los últimos años justamente, desde esta idea de la política como herramienta para operar en el territorio, es cuál es el rol de nosotros como arquitectos o cuál debe ser el papel que debemos jugar como arquitectos para comenzar a tener una capacidad relevante de influenciar en una eventual transformación de la sociedad. Es decir, cómo la arquitectura se hace capaz, se convierte en un instrumento para sumarse a procesos que van más allá de la construcción de espacios, que tiene que ver justamente con la construcción de la relación. Lo que les quiero mostrar son casos justamente de operaciones, la llamamos más que proyectos de políticas urbanas, porque aunque se construyen infraestructuras, en verdad lo que se está generando es un marco o un suelo de soporte para las relaciones que se propicien durante esos procesos. Son todos proyectos que están vinculados a la participación de una red de agentes importantes. Casi no hemos hecho nada solos en los últimos años. Siempre con instituciones, laboratorios y organizaciones de la universidad, pero también de otras partes del mundo. Y son, en su mayoría, proyectos que están focalizados al interior de lo que llamamos contextos emergentes. Es decir, estos espacios de la ciudad que no obedecen al desarrollo convencional, que tienen alguna relación con este paradigma, por supuesto, porque en algunos casos son el resultado o la consecuencia de una forma de pensar la ciudad, pero en otros también, o más bien en el proceso que se ha dado durante y posterior al origen de sus apariciones, han adquirido su propia fuerza. Pues son proyectos que derivan de un proceso de lucha, todos que tienen una organización vecinal de alguna manera implicado en esos trabajos. Son historias que preceden a las infraestructuras. Y también son proyectos que acceden en su mayoría a recursos públicos, es decir, que cuentan con presupuesto. Pero son proyectos autoconstruidos, donde no hay empresas contratistas, sino que la tendencia es organizar una suerte de cooperativas o de brigadas de técnicos y obreros vecinales que se hacen cargo de sus construcciones. Pues el primer concepto que quería reflexionar, más que el proyecto, como les comentaba, hablar de políticas urbanas o estrategias territoriales, es este de la autonomía de la periferia. Voy a utilizar un caso de un proyecto que desarrollamos en Caracas, en el año 2015, junto a una oficina de Chile, Grupo Talca, justamente, estudiantes de acá de la Escuela de Talca, Martín y Rodrigo. Nosotros, el papel del colectivo de Pico en esta serie de proyectos, más que como arquitecto al frente de los diseños y construcciones, estaba centrado en dirigir el programa de intervención en varias regiones del país, cinco operaciones que se desarrollaron en simultáneo en distintos contextos de barrios precarios. Bueno, pues, el caso que les quiero mostrar es este del 70, les decía, la plaza comunitaria del 70, que básicamente es una intervención que aspira a defenderse de los servicios de la ciudad. Y para contarles muy rápidamente, se trata de este barrio que ven detrás de las edificaciones de viviendas multifamiliares, que es una suerte de periferia que se va fagocitando, consumiendo, se va como tragando a la ciudad formal. Es un crecimiento que se monta sobre el tejido urbano, que está basado como en un modelo de crecimiento orgánico, acoplado a esa topografía irregular que es muy habitual en Caracas. La forma de respuesta evidente a la exclusión que estableció el boom neoliberal y el paradigma moderno, esa visión desarrollista de la ciudad. y un paisaje que básicamente constituye esas dos visiones del mundo que son totalmente opuestas y que están encontradas frente a frente. El barrio 70 es un territorio muy independiente. Ya conocían ustedes este proyecto, ¿no? Se mostró acá. Pero sin duda es una de las periferias con mayor fuerza de autodeterminación en Caracas. Cuenta con una radio, favela, que transmite en tiempo real noticias que se producen en el barrio o que se escuchan en parlantes en la calle. Tienen también un estudio de grabación operado por los mismos artistas honder de la comunidad, donde se hace hip-hop y sobre todo géneros urbanos así fuertes. Cuentan con su herrería comunitaria y otra serie de fortalezas. Pero al mismo tiempo es un barrio de cierta peligrosidad. ¿Por qué? Pues poco la tendencia de estos barrios a construir zonas cerradas donde no es habitual el acceso de foráneos. Esa cultura de control del territorio que al mismo tiempo generó la posibilidad del valor constructivo de ese deseo o aspiración por desprenderse de los servicios de la ciudad. La intervención que están viendo acá se da a través de un proceso de transformación muy veloz que modificó drásticamente las dinámicas en el barrio y se construyó con los propios chicos que constituyen esa red de control o una suerte de circuito cerrado en la favela. Es que están los chicos accionando sus armas que son herramientas durante el proyecto y pongo imágenes del espacio. No me voy a detener a contar la profundidad porque ya es un proyecto que se conoce y simplemente quería mostrar algunos ejemplos. O esta otra política que le llamamos trinchera contracultural, espacio que de alguna forma van consolidando infraestructuras que no existían al interior del barrio y que propician cierta autonomía sobre el manejo de los servicios y el acceso a la información, a la tecnología, al arte, desde la favela sin necesidad de aproximarse a la ciudad. Este proyecto que les quiero mostrar es el de Petare, la Y5 de julio. Y es muy interesante porque sabemos que Petare es uno de los barrios de favela más densos de América Latina, casi 20.000 habitantes por kilómetro cuadrado, no se consigue fácilmente, no se ubican fácilmente, espacios disponibles, libres dentro de favelas densas. Pero sin embargo, este es el proyecto del núcleo cultural, pero sin embargo los jóvenes ya tenían identificado a partir de esta demanda principal que consistió en sustituir el tablero improvisado de baloncesto en la esquina de la Y, donde sucede todo, ahí dan la vuelta al jeep, que sube desde el valle de la ciudad, durante cuatro kilómetros en pendiente de curva, para llegar a este punto del barrio. Ahí la comunidad hace sus reuniones, ahí son las actividades culturales, todo sucede en ese momento. Los chicos entonces encontraron un edificio que con el programa de intervención fuimos capaces de adquirir y transformar, entonces, una vivienda en esta cancha, el espacio deportivo de la Y y las viviendas en su interior, que también reúne una serie de programas en los que no me voy a detener. O este otro caso, similar, en Valle del Pino, La Guaira, también un barrio que presenta condiciones parecidas a la de Petare, simplemente está dividido, La Guaira y Caracas solamente están divididos por una formación precordillerana, que es el Ávila, ahí nace o termina, según como se vea, en la cordillera de los Andes, de Caracas. Esa montaña es la que protege al Valle de Caracas del Mar Caribe, y del otro lado de la montaña, entonces, frente al Mar Caribe, está Vargas, o sea, que es una población de costa. Entonces, este edificio, que tenía mucho similito, una casa que resultó profundamente deteriorada a propósito de un evento natural, conocido como la vaguada, fuertes inundaciones que taparon el barrio y colapsaron las infraestructuras. Pues lo que pasó es que la comunidad decidió apropiarse del espacio para convertirlo en una vivienda, en una casa colectiva autoconstruida por los jóvenes, que es esta imagen que está acá, muy interesante, porque la estructura de la cubierta que genera la plaza sobre la platabanda de la construcción intenta recrear el imaginario de los árboles que se perdieron con el desastre natural. Y más interesante aún es que entonces el espacio se convierte en una suerte de lámpara o de monitor, de lugar de referencia en ese territorio precario. Bueno, este otro caso de política territorial que les quiero mostrar, llamamos Artillería Popular, es un caso, vamos a ver, es un proyecto de varias intervenciones, voy a partir de esta que está acá, pero en verdad lo que consigue este proceso de transformación al interior del barrio y generar una dinámica de protocolización urbana que se enfocaba en legitimar a este asentamiento informal a partir de un acuerdo que se construye donde se reconoce la cota 1.100 como máximo nivel habitable, ocupable al interior del Parque Nacional Guaraíra de Repano, principal ecosistema o reserva natural de Caracas, que es esta montaña que les comento, que construye el límite con el mar Caribe y que protege al valle de la ciudad. Pues lo que pasó es que con el apogeo inmobiliario que ya les comentaba, de los años 80 se hizo común la práctica del control del territorio en los principales barrios de Caracas que se opusieron a ese proceso de desplazamiento de sus habitantes. Entonces, estas poblaciones que ocuparon las zonas más deprimidas y más periféricas de la ciudad, llevaron a un crecimiento sin control o a un desbordamiento. Y el proyecto justamente lo que busca como principal operación es propiciar un equilibrio entre el medio ambiente que ya está construido dentro de esa reserva natural, pero a partir de un manejo de la naturaleza que optimiza infraestructuras y que construye unos nuevos protocolos de habitabilidad en el barrio. Entonces, ¿qué pasa es que las instituciones del Estado deciden después de esta demolición, por supuesto, reubicar, colocar a esas familias desplazadas, intentar normalizar su situación, trasladando las viviendas construidas por el Estado en un entorno inmediato del barrio, pero al mismo tiempo surge la incógnita de cómo afrontar un proceso que implica una renovación territorial como esta, pero desde una posición resiliente. ¿Qué teníamos que hacer, además de demoler las viviendas, sino entrar al barrio para intentar reconstruir el mapa o ese tejido autoconstruido con los propios vecinos? O sea, lo que sucede es que cuando entramos al barrio comienzan a aparecer los personajes. No sabíamos qué hacer, pero aparecen ellos. Este es Daniel Raez, uno de los jóvenes líderes de la comunidad, y este otro es Jesús Fuentes. Ellos mismos conforman una estupenda fuerza de trabajo. Nos damos cuenta que todos los talentos necesarios para dirigir un proceso de transformación están en el barrio. Ahí está todo el capital humano y el capital cultural que necesita esa idea de transformación del barrio. Y no como la visión del experto de los años 70 y 80, que es la visión asistencialista, tenía una idea de cómo reformular o cómo repensar la ciudad y luego aterrizar eso, sin generarle el espacio de consulta y de participación en el territorio. Estos chicos nos llevan a este espacio que resguardaron durante varios años con la aspiración de construir la cancha, el espacio deportivo 100%. Como les comentaba, se conforma una extraordinaria cooperativa que integra a más de 200 personas para la construcción del espacio y es un trabajo que acarrea movimiento de material pesado, así por trabajo forzoso y que implica también ciertas maniobras con maquinaria por zonas que antes eran intransitables. Entonces la construcción del proyecto se basa en generar operaciones de conformación. Es un trabajo más de ingeniería, un diseño más de ingeniería que de arquitectura, pues la necesidad básica sobre la que se articula toda la intervención, lo que busca es generar operaciones que permitan conformar el suelo, estabilizar muros y taludes. Es decir, es una construcción al margen de la tecnología de las máquinas, pero que implica grandes volúmenes de materiales a pulso. Utilizamos una diversidad de soluciones técnicas, como les comentaba, más próximas a la función de las ingenierías donde la arquitectura del diseño pasa, se queda de lado. Ya no existe la ambición del diseñador sobre la construcción del espacio y los temas de concepto que están implícitos en esa producción cultural, sino que se abre paso a decisiones más pragmáticas porque la necesidad es lo que organiza la posibilidad de intervenir en el lugar. Pero también pensamos unos protocolos de uso para gestionar el espacio que solía lucir de esta manera y que ahora llamamos polideportivo acoplado, una suerte de polideportivo reducido que está acoplado por tres niveles, una conexión con la vereda a través de ese espacio híbrido de escalera rampa o una plataforma, yo estoy señalando aquí, pero ustedes ven ahí, más o menos no nos entendemos, una plataforma de juegos con balón que está confinada entre la montaña y esa celda transparente o una superficie de tribunas, etc. Es una cancha, como les comentaba, que prioriza un sentido más lúdico y recreativo, es decir, que está despegado del modelo de competición y de alto rendimiento de la ciudad, por eso no pretende dimensiones estándares, sino que por el contrario obedece a parámetros que son similares a su entorno, la morfología irregular, la orientación accidental, etc. La cancha es un espacio deportivo autónomo que tiene su propia programación, es decir, no la maneja una institución cultural o deportiva del Estado, la manejan los propios jóvenes del barrio. Es lo que llamamos una suerte de artillería, ese concepto que trataba de representar al principio de artillería de la gente, un equipamiento propio con sus propias reglas y que obviamente supone un desafío. Pensaba, mientras hablaba Inés, pensaba en este proyecto, recordaba a Jane Jacobs, que no es arquitecto, pero sí es una periodista que pensó mucho en ciudad y en arquitectura. ¿No está Inés aquí o sí? ¿Sabía un segundo? Jacobs, que era una gran activista estadounidense, gran activista de ciudad, planteó el problema de que el éxito de los espacios es el detonante de su propio deterioro. Entonces hay que pensar en la infraestructura más allá de la construcción de la obra, pensarla como un suelo o un soporte de las relaciones que se producen en esos lugares. ¿Qué hay más allá de la construcción de los espacios? No termina la arquitectura cuando se terminan de construir las obras, sino que en ese momento es cuando comienza la vida más intensa y es cuando hay que hacerse cargo de los edificios, porque se van deteriorando. Entonces, pensaba en este proyecto ¿por qué pasó esto? Por supuesto, la cancha, estas son las primeras, siempre las primeras fotos son las que se muestran, las que se toman y van a las revistas y a las páginas web y a todos lados, pero la cancha tiene un uso incesante todos los días y se deteriora, por supuesto, detiene dos años, es súper exitosa. Pero los jóvenes nos dicen ya la cancha no es la misma que era cuando la construimos, ya no tiene ese impacto visual y no nos emociona tanto, nos está empezando a dejar de emocionar y de jugar. Claro, Roger también, que es vecino del lugar, esto se está transmitiendo, más o menos, ¿sí? Roger, que es vecino, vive arriba de la cancha, nos dice que esos muchachos no me dejan dormir y hasta la una de la madrugada están jugando a los cestos y ponen música y hacen fiesta. Bueno, Roger, pero qué bien, porque entonces el barrio está cambiando, ahora el barrio tiene vida hasta más tarde, no necesitan bajar a la ciudad para acceder al deporte o a otra oferta cultural, sino que están acá, tus hijos están seguros, tú los estás viendo desde acá arriba. Sí, sí, Marco, es súper exitoso, pero si arreglan la cancha, tienen que, si vuelven a meterle mano a la cancha, si impulsan una, ¿cómo se llama? No, no restauración, sino un trabajo de mantenimiento, tienes que hablar con ellos para que me dejen dormir, por favor. Eso es lo que está pasando es que, bueno, se comienza a consolidar la infraestructura, en verdad, y los chicos durante esa misma reflexión conseguimos nuevamente apoyos de las instituciones del Estado para volver a pintar la cancha y para darle una, otra mano y volverle a imprimir esa fuerza y esa imagen que tenía al principio. Esta es la cancha hoy en el paisaje de esa naturaleza que se intenta mezclar con la construcción artificial de la ciudad y la vista desde la casa de Roger otra vez con la cancha en su máximo esplendor. En la comunidad también hay otras intervenciones. Se desarrollaron una serie de, fueron tres, exactamente, tres operaciones. Les mostraba la cancha que es la primera, pero más adelante está esta otra que también nos fascina, nos gusta mucho y es al espacio y encontrarnos a los vecinos ahí en la calle, porque ahora esta es la calle, no tengo fotos de cómo ver en su momento en esta presentación, pero ustedes entenderán de una ladera super accidentada de, de, sin pavimentar, sin conformar con la solidez que necesitan un espacio para, para tener como esa vida intensa y permanente entre vecinos y lo que, lo que decidimos con esta parte de la operación entonces fue simplemente intentar armonizar el talud construyendo una, una serie de plazas progresivas que en verdad son extensiones de las casas, no es un espacio público convencional que no tiene propietario y que se abandona y que se ensucia y que no se sabe cómo mantener pero si es un espacio público porque no tiene una llave pero al mismo tiempo existe en la construcción de esa dimensión espacial la corresponsabilidad de los vecinos cómo se usa y cómo se mantiene por esa relación que construye directa con con las casas y esta es una vista desde la plataforma o hacia la plataforma que utilizan para espacios para actividades también de la comunidad debajo de ese lugar hay una biblioteca o una oficina que utilizan como espacio de aprendizaje con los niños etcétera y esta foto que nos gusta mucho de lo que pasa en la noche ahora en el barrio no solo la cancha está viva esta tarde sino que aquí también se organizan las fiestas que no solían tener lugar en la calle y una tercera intervención un poco más arriba esta plaza que intenta también contener operaciones muy interesantes pero no lamentablemente no traje imágenes como para mostrarles a profundidad el proyecto quiero mostrarles a ver este otro caso que llamamos microeconomías subversivas un intento por construir infraestructuras que también son autogestionadas por jóvenes y que generan unos círculos de productividad pero que están al margen también de los servicios hegemónicos de la ciudad es el caso de la zona la llamamos zona de producción cultural o unidades de creación urbana veníamos en el carro hablando con Mauricio estuvo en Caracas hace la última vez en Maracaibo hace un par de años puede ser Mauricio no va a ser hace cuatro o cuatro años y en ese mismo contexto es donde se da este proyecto pasó en ese momento hace cuatro años que se dieron una suerte de revueltas o manifestaciones de calle sobre todo con presencia o con participación de jóvenes una suerte nos gusta llamarlo como una un evento o un proceso de conquista cultural en realidad lo que sucedió ya les voy a explicar ¿por qué? que se basó en la confrontación por la toma de la calle como espacio de transformación de la ciudad más allá de la esta es la imagen que nos muestran siempre los medios uno coloca Venezuela revuelta o Venezuela simplemente aparece este estilo de imágenes pero lo que estaba sucediendo al mismo tiempo también mientras veíamos a esos jóvenes con toda la razón del mundo insatisfechos y protestando y protestando utilizando esa forma violenta de manifestarse en la calle también nos encontramos con estos otros jóvenes que son artistas gráficos y músicos productores de audio etcétera inquietos inconformes intentando desarrollar sus iniciativas muy críticos de la realidad pero ya no desde el evento de la protesta destructiva sino desde desde la aspiración por conseguir un espacio donde desarrollar sus experiencias culturales son muy interesantes estos chicos porque constantemente citaban autobros y autores de la psicología anarquista como una estructura de pensamiento que intenta justamente construir desde la autonomía ser rebeldes y ser críticos del Estado oponerse a las estructuras formales de organización de la sociedad pero desde una postura propositiva y nos mostraban estas imágenes muy orgullosos después ellos nos decían bueno estamos un poquito orgullosos pero avergonzados de esa idea como voluntarista o filantrópica de la construcción de las cosas ellos nos mostraban esto porque utilizaron las maderas para habilitar un espacio al interior de una infraestructura que ya van a ver y construir su unidad audiovisual un estudio de grabación entonces el proyecto estos son los chicos mirando hacia el edificio un edificio donde funcionaban antiguas oficinas de telecomunicaciones de una empresa del Estado que fue también vandalizado durante las revueltas y lo que decían los chicos es entonces como una generar una acción contundente que intenta tomar el edificio y el lote no como un acto de denuncia sino como un acto de empoderamiento que se opone a la otra forma que les mostraba de denuncia y de crítica social pues lo que pasa es que las ciudades latinoamericanas como sabemos todos están llenas de edificios abandonados y al mismo tiempo que cientos de familias jóvenes no tienen o viviendas o espacios culturales donde desarrollarse nos encontramos en pleno centro de la ciudad talleres mecánicos autolavados edificios abandonados o edificios vandalizados como este y esto es una gran paradoja porque es justamente una de las causas de la creciente segregación social mientras estos grupos y estos colectivos no tienen espacio están estas grandes oportunidades subutilizadas en pleno centro de la ciudad donde hay acceso a los servicios donde están las mejores infraestructuras antes de venir para acá conversábamos teníamos una discusión entre colegas profesores de la universidad sobre que la visión esta exotista del barrio una visión pintoresca del barrio bueno una posición es no hay que hacer nada con el barrio porque él es bello a partir de su propia naturaleza y los problemas técnicos están de lado lo más importante es la riqueza que se produce socialmente en ese lugar el espacio del intercambio el espacio que se que se comparte en todo momento etc y claro esa es una una idea exotista y la pero también al mismo tiempo la idea que se contrapone a esta que es la de entonces que hacemos con el barrio se acaba el barrio se desaparece el barrio hay que demoler el barrio en verdad termina siendo tan exotista como la primera porque en el fondo el problema del barrio no es el barrio en sí mismo sino como se organiza la ciudad como está estructurada la ciudad habría que repensar para realmente para promover una idea de ese tipo que no es con la que estamos de acuerdo y finalmente la conclusión fue esta pero para pensar en una idea de ese tipo en verdad lo que hay que hacer es reorganizar la ciudad y pensar qué hacer con el sistema parcelario con los lotes y con la industria inmobiliaria y con la especulación del suelo urbano y otra serie de fenómenos que se producen en este lugar y que excluyen a la mayoría de las sociedades hacia las periferias pero bueno volviendo al proyecto teníamos que trabajar con contenedores como es evidente en la imagen lo que pasa es que el Estado aprueba unos recursos a través de un programa de financiación para importar el equipamiento de estas unidades culturales y la estrategia básicamente decidimos concentrar recursos económicos entonces en los dispositivos de transferencia tecnológica que son todo el equipamiento que se importa y recursos técnicos en la construcción es decir los contenedores donde se trasladó los instrumentos musicales el equipamiento técnico etcétera serían volverían al espacio para organizar las unidades que acogen a todos los programas culturales imágenes interesantes como de la maniobra de montaje y la estrategia era básicamente articular un edificio preexistente este edificio vandalizado que les mostraba con una serie de nuevos aparatos aprovechando la estructura original y unificar espacios operativos entonces en un solo sistema que está compuesto por esas unidades productivas dentro de este del núcleo cultural o de la zona de producción cultural existe un estudio de grabación un laboratorio de imagen una sala de exposiciones y galería un huerto una plaza para actividades etcétera todas manejadas por el propio colectivo que opera desde el CIR y estos son algunos de los talleres pedagógicos también decidimos pues aprovechar materiales que provienen de la segunda mano de la industria para imprimir una estética y una ética que intenta introducir en la creación de estos espacios el manejo de materiales que pueden tener segundas vidas son como más técnicas que no importan ahora pero esto si es interesante está pasando que los chicos están muy preocupados por la agricultura como producir y de alguna manera hacerse de cierta forma o comenzar a experimentar con la autoproducción de la tierra intentan imprimirle una estética que es urbana underground pero que al mismo tiempo se convierte en una suerte de ecosistema natural entonces ellos ahí en los patios cultivan girasol aullama espinaca y otras hierbas etcétera entonces cuando la planta es adulta la mueven hacia estos canteros que diseñamos con ellos y la ubican en la terraza del edificio Jorge que está estudiando cocina es uno de los chicos del colectivo prepara alimentos con esas plantas y con vegetales y hortalizas que se dan en sí han sido más imágenes de los espacios estas cubiertas que intentan sujetar también unas enredaderas de parchita y espinaca y algunas especies de vegetales para bajar la incidencia solar del trópico que es muy fuerte en fin voy a pasar todo esto pero también es interesante entender que es una obra de herrería pesada que se hace con contenedores pero que al mismo tiempo es sencilla porque se logra a partir de trabajos en secos que generan poco desperdicio no son estas obras húmedas donde prevalece el concreto y la obra se ensucia constantemente se genera una y otra vez desperdicio sino que es una suerte de edificio que se fabrica en taller a partir de elementos que son modulares y que son repetibles y que obedecen a las dimensiones de estos objetos que son los contenedores con una lógica de ensamblaje de componentes y toda la obra se hace con estos dos maestros de herrería desde el minuto cero lo que pasa es que el proyecto intenta generar sus economías alternativas como le comentaba aprovechando esas estructuras excedentes es decir que el espacio no pretende hacerse o la idea de sostenibilidad alrededor del proyecto no solo se manifiesta una vez que el espacio comienza a operar sino que durante su propia construcción ya intentamos imprimir una lógica que se aprovecha de estos instrumentos abandonados y bueno más imágenes que me interesan una cosa que si es interesante es que la principal torre de antenas de transmisión telefónica de la ciudad esta empresa que se ubicaba en el edificio como les comentaba aún está ahí entonces hay una necesidad por crear un nuevo modelo de propiedad del suelo en el lugar porque es una estructura híbrida ya comienza a manejar los servicios y las funciones que están bajo el régimen de la administración del estado la empresa de telecomunicaciones pero también se comienza a convertir entonces en un espacio público autónomo que es generado por estos colectivos lo que están aspirando los chicos es un comodato y también como en el caso anterior se generan unos estatutos o unas guías de protocolos intentando definir los términos de referencia del espacio les decía que no es un edificio que lo administra el estado ni una institución ni una alcaldía aunque tenga una participación importante sino que es un espacio gestionado por estos chicos y que ya está emitiendo un programa de actividades muy intensos hacia toda la comunidad esta es una mirada del núcleo como luce como luce hoy que ya está tomando su propia fuerza y de esta naturaleza que les comentaba imprime que los chicos querían imprimir entonces ocupa el edificio y una reflexión que siempre nos gusta plantear con este proyecto y es que justamente pensamos que es necesario crear nuevas ideologías en la arquitectura que van más allá de los espacios donde ya se produce el clásico conflicto de intereses es decir explorar estos contextos que no son evidentes pero donde también existen problemas y controversias sociales importantes vamos a ver voy a cambiar a esta otra presentación para mostrar ya voy a mostrar finalmente dos proyectos este que es una escala mucho más pequeña de lo que hemos visto hasta ahora pero que a nosotros siempre nos conmueve es un caso de reformulación de la tipología de vivienda unifamiliar de interés social a partir del manejo de los mismos materiales y condiciones tecnológicas y administrativas que establece el Estado este es Pillo Feraza un reconocido personaje de la comunidad es el caso que se somete justamente a intervención lo que sucede es que esta esta foto no sé si la había colocado antes pero lo que pasa es que esta comunidad tiene la oportunidad de desarrollar un proyecto de sustitución de viviendas por autoconstrucción es decir a través de su propio bajo el régimen de la administración de la organización de vecinos que se constituye en ese territorio y la comunidad lo que hace entonces es reunirse en mesas técnicas en las mesas técnicas más importantes de todo el municipio donde se discute un plan de autoconstrucción de vivienda y Pillo el personaje que le mostraba es un personaje escogido para poner a prueba en esta primera fase experimental nosotros que conocemos a Pillo porque somos vecinos de la comunidad nos conectamos con él entonces para pensar una propuesta que básicamente intenta subvertir el modelo estándar de sustitución de vivienda que utiliza el Estado indistintamente del lugar donde se desarrolla en este caso como es evidente no podía no habría sido posible desarrollar el 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 proyecto de sustitución porque Pillo vive en esta parcela estrecha entre muros perimetrales que habría impedido que la vivienda estándar ventilara e iluminara naturalmente además de otros problemas técnicos que presentaron entonces el proyecto lo que se basa es en reorganizar los espacios replantear las dimensiones intentar mejorar corregir y perfeccionar ciertos detalles técnicos que no estaban del todo bien resueltos en la propuesta y ubicarlos en este lugar para hacer corto el cuento tuvimos como en todo proceso de diseño que implica cierta participación tuvimos que entrevistarnos varias veces con ingenieros de las instituciones que nos permitieran validar los cambios que estaban propuestos aunque eran cambios muy sencillos siempre existe la resistencia por supuesto de la institución que intenta garantizar cierta calidad técnica o calidad en sus proyectos pero con Pillo entonces logramos un acta que es firmada por la asamblea de toda la comunidad una suerte de informe técnico que respalda que respalda esta iniciativa exigiendo una definición administrativa sólida para que se nos permitiera implementar el proyecto bueno lo que pasa el proyecto entonces es esto ya que comienza a construirse es un armado de estructura similar de la vivienda estándar por supuesto tres aguas hacia el medio patio central que es donde está la clave de la intervención intentar utilizar ese árbol esa preexistencia natural que que surge desde el vecino como espacio social y de ventilación o el núcleo articulador de toda la vivienda durante ese proceso de construcción se generaba un inventario de soluciones técnicas como les comentaba que logramos a través de talleres pedagógicos con maestros y obreros de la comunidad pero también de voluntarios para que la vivienda se desarrollara por autoconstrucción entonces la vivienda ya es una suerte de organismo vivo no es solo la casa de pillo no es simplemente un refugio de pernocto resguardo sino que él mismo la entiende como un ente más complejo capaz de generar ese ecosistema donde él se siente a gusto y estas son fotos de pillo que le encanta posar para la cámara bueno al final pillo obtuvo todos los derechos sobre la casa por supuesto y conseguimos un documento de propiedad que le transmite la responsabilidad sobre lo que concierne al uso y al mantenimiento y a la posibilidad de modificar su espacio es una cosa que siempre pasa en la arquitectura otra vez el tema de la foto del arquitecto del diseñador intenta manipular una parte de la realidad o colocar en evidencia solamente la parte donde se respetan esos postulados filosóficos y conceptuales que están más ceñidos al arte que al espacio de habitar las infraestructuras que se construyen que pasa que cuando pillo ya tiene esto se siente la libertad de modificar y customizar su vivienda por supuesto y aparece bueno la puerta esa de hierro forjado que es un valor agregado que le inserta a la casa una de sus reliquias que había guardado durante toda la vida soñando con su vivienda propia o en el zaguán donde está el tragaluz coloca como el pasillo de los recuerdos y pinta los espacios a su gusto este es pillo nosotros nos gusta mostrar esta foto porque son como de la evidencia del proyecto una vez que ya se ocupa este es pillo y su compañera en los espacios de la casa y porfirio que dijo pillo porfirio en su habitación que nos dijo las paredes tienen que mantenerse tal cual como están construidas las paredes de la parcela no necesito paredes nuevas y por eso está la doble ahí a la vista y bueno pillo ya en el centro de la vivienda voy a terminar con este proyecto ¿cuánto tiempo llevo? estoy a tiempo voy a terminar con esto que es una intervención que hicimos en el barrio o en la comunidad de Muro de Ánimas en La Habana Cuba no es en Caracas pero es un proyecto que nos gusta mostrar porque tiene mucha similitud con la forma en como intentamos operar en estas comunidades esta es la veía de La Habana que tiene una actividad de puerto muy intensa el proyecto se dio en el marco de la Bienal de Arte del 2015 y los organizadores nos pidieron venir a trabajar en Casa Blanca que es una comunidad de astilleros de navillos que tiene una historia muy fuerte alrededor de la reparación de embarcaciones de calado profundo por aquí a la izquierda aquí está Habana Vieja la ciudad moderna y este lugar es Casa Blanca pues en esa comunidad existen estas antiguas industrias de navillos que solían trabajar con acero corte y utilizaban estas grandes máquinas como estos grandes gatos hidráulicos grúas montantes y maquinarias donde se utilizaban también talleres de corte con soldadura en sembrado de pieza etcétera y este es el espacio otra vez una obra como la que solemos hacer en los espacios que están disponibles en los barrios o en estos contextos que no son que no están normados es decir donde no existen unas parcelas con unas dimensiones reglamentadas sino que siempre casi siempre trabajamos sobre el espacio residual sobre el espacio accidental sobre lo que sobra en la ciudad el remanente del territorio otra vez una obra de ingeniería lo que nos esperaba era una arquitectura no de diseño sino una arquitectura además infraestructural tenía que hacer una instalación artística permanente por ser una intervención en el marco de la Bienal como les comentaba pero que al mismo tiempo propulsara algún proceso de renovación del lugar y además que tuviera sentido o utilidad para la comunidad por supuesto y por si fuera poco teníamos que hacerla en 28 días que era el tiempo de la Bienal pues como teníamos poco tiempo se dieron estas estas asambleas diseñamos una suerte de agenda o cronograma sistemático para organizar el tiempo necesitamos mucha gente por la magnitud de la intervención y organizamos estas asambleas con la comunidad para entender las fuerzas que estaban presentes en el lugar y constituir las brigadas de autoconstrucción un trabajo de reparto de roles e imágenes de las jornadas de trabajo voluntario pasaron cosas muy interesantes como esta esa chica que está ahí estaña una de las vecinas de la comunidad que además era ingeniero civil y cuando nosotros llegamos ya nos dijo que era lo que se necesitaba que era lo que había que hacer en el lugar nos llegó así al día siguiente de conocernos con estos croquis unos esquemas súper detallados de las operaciones que necesitaba el lugar para resolver las patologías del muro el muro este de construcción que vieron que estaba evitando ya el colapso definitivo del lugar o dueñas este señor que el coronel retirado del ejército de Cuba que portaba una gorra de Venezuela que estaba dedicado entonces a la albañilería él mismo llevó toda esta madera que ven acá para construir la carpintería de encofrados y armar los contrafuertes y el refuerzo de hormigón que vaciamos definitivamente ya para terminar de conformar el muro y los suelos estabilizar los taludes y organizar el terreno infraestructuralmente una carpintería muy bonita hecha toda con tablas y chapetas de segunda mano con los propios vecinos del lugar pero también tuvimos apoyo de las instituciones por supuesto de la Bienal y de otras entes del gobierno de La Habana que provieron estas ingentes cantidades de hormigón premezclado cuando se dieron cuenta que la obra estaba tomando ya una magnitud importante al principio no sabían muy bien que es lo que estábamos haciendo nosotros allá la curadora de La Habana la curadora de arte para América Latina viajó a Venezuela y dijo bueno me interesa el trabajo que hacen ustedes desde el mundo de la arquitectura en relación al arte nos invitó pero cuando llegamos allá se dieron cuenta de la magnitud del problema que significaba no construir una obra de arte sino construir una obra de infraestructura que era real y que obedecía o que intentaba responder a unos problemas del territorio y suplir ciertas aspiraciones y demandas que construyó la gente en ese lugar entonces cuando se dieron cuenta de ese problema pues no había nada que hacer ya estábamos ahí eran los artistas residentes invitados oficiales por Venezuela en la Bienal y la propia institución de la Bienal se vio en la obligación de comenzar a construir todas las relaciones políticas económicas y con empresas etcétera para acceder a los materiales que necesitaba a esta obra estaban un poco asustados en verdad nosotros también porque no éramos capaces de prever lo que podíamos lograr en el tiempo y con las herramientas que todavía no teníamos disponibles pero aún así nos arriesgamos y lo que sucedió es que conseguimos como les comentaba apoyos de impensables instituciones para proveernos de materiales y nos dieron no recuerdo el cálculo exactamente pero aproximadamente unos 40 metros cúbicos de concreto premezclado para hacer estos muros pero además nos donaron perfiles y mallas troqueladas provenientes de industrias metalúrgicas del mismo entorno que presentaban mínimas imperfecciones eran como materiales separados del inventario de la industria de primera mano el diseño del espacio como ven acá era una obra de arte entre comillas era una instalación artística pero en verdad era un espacio público lo que estábamos haciendo un fuerte peso de construcción con volumen de materiales y con infraestructura pero lo que decidimos fue diseñar la intervención basado en dos lógicas en la lógica del concreto de los suelos para desarrollar toda la actividad de conformación del terreno y además una segunda segundo componente o dimensión de la construcción que entonces se basaba más en la construcción de andamiajes de piezas dispositivos técnicos que se hicieron casi todos o todos con materiales metálicos que se ensamblaban en una suerte de taller y luego se colocaban sobre este espacio entonces teníamos todo un cronograma súper ajustado y detallado de en qué teníamos que utilizar el tiempo cómo teníamos que utilizar el tiempo que transcurría cada uno de esos días en paralelo mientras se daba toda esta obra de ingeniería pesada para conformar el suelo se generó una línea de producción para fabricar los componentes que inmediatamente se insertaron en el espacio cuando se resolvió el tema de concreto estas son como imágenes ya de la intervención en su proceso la nave finalmente la intervención parece una nave que intenta construir cierta similitud con estas grúas montantes de la bahía que les mostramos al principio una suerte de artefacto industrial que no se mueve es estático pero que tiene esa lectura con el paisaje y es una instalación que tiene la capacidad de engrenar todas las funciones que requiere a través de un único componente industrial es decir aquí en este lugar están presentes las superficies de juego las superficies útiles pero también la cobertura las facilidades técnicas y otros servicios que se articulan ahí debajo y bueno imágenes que nos gustan del proyecto los vecinos utilizando siempre el espacio desde el deporte que es uno de los principales programas que se solicitan siempre en la comunidad y estas imágenes muy interesantes que es otra de los valores que tiene el proyecto tal vez se aprecia acá no lo comenté desde el principio pero una de las cualidades funcionales de esta instalación es que resuelve la posibilidad de conectar esos dos sectores de barrio que antes estaban desvinculados la calle principal con el sector más alto de la ladera a través del muro de contención entonces toda la instalación artística entre comillas en verdad es un sistema de circulación que permite subir desde la principal hasta el punto más alto del barrio y esta es una imagen así como del conjunto bueno con esto termino agradeciendo a herman y a todos los organizadores y también felicitando a los estudiantes de tal que es una de las cosas que también veníamos reflexionando y comentando una de las fortalezas que tiene esta escuela desde nuestra mirada en Venezuela la formación de arquitectura es que justamente los estudiantes tienen la posibilidad de materializar sus experiencias a través de un trabajo final y enfrentarse o aproximarse a los problemas reales desde su propia capacidad de materializar esa ideas así que nada muchas gracias nuevamente por invitarme gracias aplausos